¡Torita! 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 ¿En dónde estará el espantapájaros? ¡Oye, espantapájaros! ¡Espantapájaros! Su majestad, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? Dígame, por favor, ¿por qué está llorando, majestad? ¡Lloro de alegría, pedazo de tonto! ¡Oh, ya veo! ¡Claro! El momento que he soñado durante toda mi vida lo tengo ahora frente a mis ojos Y pensar que de ahora en adelante todo esto será mío, no puedo dejar de temblar de la emoción Oye, Brandy, de seguro el pueblo de Ciudad Esmeralda planea una rebelión Pues no quiere ir a la ciudad de los gnomos Dime, ¿has hecho algo al respecto? Me alegra decirle que no tiene por qué preocuparse, su majestad Son más dóciles que un rebaño con decirle que ni siquiera conocen la palabra pelear El pueblo conoce esta palabra, pero no creemos en la violencia, su majestad Es muy inteligente de su parte y será mejor que sigan así hasta llegar a la ciudad de los gnomos Ahora pongámonos en marcha, su majestad, que el camino es bastante largo y difícil Sí, regresemos a nuestra oscura ciudad y dejemos atrás al monstruo Sí, vámonos y dejemos atrás al tonto de ese monstruo El pobre Inept aún debe estar buscando las esmeraldas en el castillo, las cuales nunca podrá encontrar Lo que tiene de grande lo tiene de tonto, porque su cerebro no es suficientemente grande como para pensar Esmeraldas Pasarán muchos años buscando las esmeraldas, hasta que muera de hambre el tonto monstruo Esmeraldas ¡Ya no te rías tanto, tonto! Dime quién fue el pedazo de alcornoque que le prometió al monstruo que le daríamos esmeraldas Este... este... fue... ¿Fuiste su...? No, no, su majestad ¿Entonces estás tratando de decir que fui yo quien le hizo esa promesa tan absurda? No, yo nunca dije que usted fuera absurdo ¡Exacto! Tú lo dijiste, yo no soy ningún absurdo No puede ser que yo le haya hecho esa promesa Lo que usted dice suena bastante razonable, su majestad Las esmeraldas del castillo no son precisamente del agrado de ese monstruo cara de sapo Él se interesa más bien en las personas que vivían en el castillo Y esas personas están aquí con nosotros Así que nos llevaremos las esmeraldas a nuestra ciudad con todo y prisioneros Ya veo Bien, ya has entendido lo que dije, Brandy Ahora te toca a ti pensar en cómo lo vas a hacer ¿Qué? Y será mejor que pienses rápido, no tenemos tiempo Sí, bien, ¿y sobre qué debo pensar su majestad? Ah, es bastante obvio Debes pensar en cómo transportar las esmeraldas que están en alguna parte del castillo a la cueva Muy bien, debo pensar en cómo podemos lograrlo ¡Por supuesto! Yo ya pensé en el motivo por el que debemos llevarnos las esmeraldas a nuestra ciudad Así que es más justo que tú debas pensar en el resto Y tienes que hacerlo rápido No veo a nadie, está completamente vacío ¡No! 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 Hay alguien aquí Si hay alguien aquí, responda, por favor Soy Dorita Cuéntame Me duele ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdeme! ¿Qué pasa? Oye, no es muy noble de tu parte hacerle eso a una niña. Ah, esta sí que es una sorpresa, pero si eres mi mascota. No te reconocí. Ya no te acuerdas de mí, amigo. Señor Gaff, ayúdeme. Este monstruo está tratando de comerme. Por favor, ayúdeme, se lo suplico. No puedo creerlo. Mascota, dime la verdad. ¿En serio quieres hacer semejante barbaridad? Claro que quiere. Vamos, confiesa toda la verdad. ¿Quieres comerme? Sí. ¿Se da cuenta, señor Gaff? ¡Alto, detente! No debes hacer eso. Por favor, déjala ir y escucha bien lo que te voy a decir. Si tienes apetito, cómeme a mí. Será un placer servirte de platillo. Para eso son los amigos, ¿no crees? Pero deja ir a Dorita, por favor. Por favor, déjala ir. Oye, detente, detente. Hay cosas más deliciosas que ella, esmeraldas. Siempre has querido comer esmeraldas. Por eso decidimos unirnos tú y yo y venir juntos a la Tierra de Oz. Y recuerdo que te iba a utilizar para hacer alguna maldad, pero no sé qué maldad estaba planeando. Creo que era... Creo que era cerca de las esmeraldas y mal no recuerdo. Desde que bebí el agua del olvido, empecé a perder la memoria y no logro recordar absolutamente nada. Ay, me siento mal, extraño. No sé qué me está pasando. Me duele la cabeza. Esmeraldas. Sí, ya sé que quieres esmeraldas, pero por favor, no seas tosco con Dorita, amigo. Es una lástima que hayas caminado toda la noche en busca de esmeraldas, pero... No te preocupes, sé dónde se encuentran, si eres tan gentil en acompañarme. No tengo la menor duda de que las esmeraldas están escondidas en ese castillo, su majestad. Sí. Eso ya lo sé. Lo que quiero saber es en qué lugar están. Bueno, yo diría que deben estar en alguno de esos inmensos jardines. ¿Estás seguro? Para estar completamente seguros, ¿por qué no buscamos? Pero si no encontramos las esmeraldas, voy a escarbar, pero tu tumba, porque de esta no sales vivo, ¿entendido? Yo sé en dónde están las esmeraldas. ¿Qué dijiste? ¿Tú sabes dónde están las esmeraldas? Así es. Te arrepentirás de todos tus pecados si mientes. Yo soy la reina de Oz y no se permite mentir por nada en el mundo. Me veo. Entonces, por favor, dinos, ¿en dónde están? Están abajo del castillo. Ahí hay un salón oscuro en el cual hay un agujero que tiene unas escaleras muy grandes. Yo conozco ese lugar. Sí, yo también lo recuerdo. Nos escondimos ahí cuando tratamos de escapar de los huevos. ¡Ya cállate! Las esmeraldas están dentro del agujero bajando las escaleras. ¡Oh! ¿Y crees que pueda encontrar ese lugar sin mucha dificultad? Es muy importante para nosotros. Le facilitaré la búsqueda a su majestad. Y será mejor que lleve a su batallón, pues son tantas esmeraldas que no podrá traerlas usted solo. ¿Entonces hay muchas? Marcharemos enseguida a Brandi, tú vendrás conmigo. ¿Pero ahora su majestad? Según tengo entendido, no les gusta la luz del sol, así que haré que todo se oscurezca. Así podrán ir al castillo con toda tranquilidad. ¡Vamos por la reina de Oz! Te lo agradezco. Entonces, Brandi, pongámonos en marcha enseguida. Entendido, su majestad. ¡Fórmense, soldados! ¡Partiremos hacia el castillo ahora mismo! Dime, reina de Oz. ¿Sí? Quiero que seas totalmente sincera. Deseo que me prometas que no tratarás de huir durante nuestra ausencia. Ajá. Se lo prometo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Los que van al frente no se dejen de matar! ¡Y los que van atrás remasenlos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Al ataque! Cielos, hasta que llegamos. Mira, amigo, esta es la habitación en donde están las esmeraldas. Pero ahora no recuerdo exactamente el lugar en donde están. Solamente recuerdo que era por aquí, pero ¿en dónde? Creo que será muy difícil encontrar el lugar sin la ayuda de la princesa Osma. Estamos en un grave problema. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡No tenemos tiempo! ¡El ejército de los gnomos nos invade! ¡Las esmeraldas están en esta habitación! ¡Búsquenlas, soldados! ¡Búsquenlas! ¡Adelante! ¡Espérense, soldados! ¡Mi mascota también anda en busca de las esmeraldas! ¡Búsquenlas! ¡No permitan que el monstruo se coma ni la mitad de una esmeralda! ¡Vamos! ¡Vamos, ineptos! ¡Que esperan! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues sinceramente, si no me equivoco, el rey gnomo y sus soldados ya llegaron al castillo, princesa Osma. No creo que necesites concentrarte más. Por favor, ya cállate, espantapájaros. Ahora empieza la parte más importante. ¿Pero qué demonios están haciendo? ¿En dónde están las esmeraldas? ¡Búsquenlas! ¡PRONTO! ¡El muro de esmeraldas! ¡Esmeraldas! ¡Esmeraldas! ¡Ahí están las esmeraldas! ¡Ahí tenemos que... ¡Adelante! ¡A las esmeraldas! ¡ decided, ¡ siguen, siguen, siguen! ¡Señor!emer! ¿ closed? ¡Presa! 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 ¡S hoop! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡Todos a él! ¡A él! ¡No voy a permitir que me ganes! ¡No lo voy a permitir! ¡No lo voy a permitir! ¡No lo yo! ¡No big probé! ¡Bras uno y culpó! ¡Así era bláis worried! ¡Que demasiado Madrilo! ¡ شيئos negro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡León! ¡Valiente y más! ¡Hombre de Ovalada! Quiero un corazón, nos cuidamos en el camino de las rosas amarillas Vamos a la ciudad, esmeralda, en busca del mago de hoy Tenemos necesidad, querer, encontrar, confiamos en que puede ayudarnos Gracias por ver el video